Vamos a recordar, esto suena y dice así La situación es muy tensa, no nos cruzamos palabras Cada quien tiene su razón, sin escuchar la otra opinión Reconozcamos nuestras fallas, es hora ya de acercarla El tiempo para empezar, aprender a perdonar Y el tiempo que hemos vivido, no podrá quedar en panón No podremos olvidar, que antes de todo nos amamos ¿Cómo dice? No de qué es el problema, y separemos nuestras vidas Y por maduro que sea, hay que encontrar la celidad No, 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 la vida tiene problemas, no, no, no Y tenemos que afrontarlo Con amor y con conciencia, podremos solucionarlo Es por un poquito de ti, que yo pondría algo de mí No importa, yo lo recomiendo, no rompa con todo y lo nuestro No, 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 la vida tiene problemas, no, no, no Y tenemos que afrontarlo Con amor y con paciencia, podemos solucionarlo A lloviendo Ojo de amor y con paciencia, podremos solucionarlo Que no se acabe esta relación, que no termine porque hay amor Pero con paciencia, podremos solucionarlo Y porque quieres terminar, si tú bien sabes que nadie te podrá soportar Como yo, como yo, como yo No, 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 no Como dices, como canta mamá No, 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 no Un poquito de amor, pero con paciencia podremos solucionarlo Que no se acabe esta relación, que no termine porque hay amor Pero con paciencia podemos solucionarlo Y porque quieres terminar, tú bien sabes que nadie te podrá soportar como yo Oye mira ahí, tú sabes que nadie te podrá soportar como yo Cántale, de que sí te lo Como te gusta, como te gusta el corazón, mamá No te quiero decir que hay un ensamble Aprende y en realidad Y que teme tu corazón, el tiempo vivido no podrá quedar en vano Es tiempo ya de empezar, es tiempo para perdonar Y que teme tu corazón, el tiempo vivido no podrá quedar en vano No separemos nuestras vidas, tenemos que encontrar la salida No, no Como dice No, no, no Vaya, tema de recuerdo para todos ustedes